La Feria del Libro se está preparando para que en los próximos días los melillenses pasen por los puestos de la calle O'Donnell y se lleven a sus hogares alguna historia de novela negra, fantasía o bien alguna biografía. Preguntamos a las primeras personas que ya han echado un vistazo a varios ejemplares para que nos cuenten qué es lo que buscan. Para el niño de un amigo que nació hace un año y medio viene ahora de visita este fin de semana a Melilla y así aprovecho y le regalo un recuerdo para su hijo. Yo creo que a los niños desde más chiquititos chiquititos hay que volcarlos a los libros. Entonces por mi parte voy a poner mi granito de arena. En general la historia, la ficción un poco menos, tal vez de ficción novela negra es lo que más me gusta. Por su parte los comerciantes nos cuentan lo que podremos encontrar en sus puestos y lo que le gusta al público. Aquí en el puesto tenemos obras de arte y tenemos también lo que son obras de consulta también, enciclopedias, de disfrute, o sea, para poder viajar por el mundo de la mano de la historia y del arte. El público tiene unos gustos muy diferentes, el apanico de posibilidades es enorme, por lo tanto hay lectores de cómic, lectores de novela negra, de género histórico, los más pequeñines que se mueven por ciertos géneros infantiles, depende. Es muy difícil encorsetar cuál es el más típico. Esta tarde de jueves los libreros han estado preparando sus puestos y ha habido alguna queja por la organización de la feria de este año. La cerradura de las casetas rota, han tenido que poner esas rodonas nuevas. Han instalado esta mañana las casetas, cuando nosotros las teníamos instaladas un día antes o dos días antes para poder montar. No han puesto el tordo para quitar el sol, así que fíjate si es un desastre. Con poca afluencia, en sus primeros minutos de apertura, las editoriales y las librerías esperan tener una buena cantidad de clientes los próximos días. ¡Suscríbete al canal!